Nuevamente, un grupo de médicos cubanos realizó una manifestación en Colombia para protestar por el retraso en la concesión de visas por parte del gobierno de Estados Unidos. Carlos Arturo Albino, desde Bogotá, tiene esta información. Estos rostros son de profesionales de la salud graduados en la isla, quienes llegaron a Colombia cargados de esperanza y confiados en el programa Paro el Médico, beneficio del gobierno de Estados Unidos para médicos cubanos que deserten de las misiones médicas en cualquier parte del mundo. Una veintena de profesionales tendrían hasta siete meses a la espera de una respuesta, cuando el lapso normal es de tres. Hay compañeros que llevan siete meses y con estas visas que se han otorgado, a ellos no les ha llegado, los que están desde febrero y marzo. Hay muchos que están varados todavía sin recibir su visa. No sabemos cómo está trabajando el Servicio de Migración en los Estados Unidos respecto a este caso de que llega una visa de hace dos meses que llegó un colega y le llega la visa. Y entonces otros que llevan siete meses, que llevan seis meses, cinco meses y no tienen una respuesta. Nos presentamos a la embajada desde el día 23 de febrero y estamos aquí en Bogotá esperando porque todavía la visa no nos ha llegado. Nosotros pensamos que o tenemos miedo de que haya sido un auge de visas para, como para, decimos vulgarmente en Cuba, como para tapar bocas. Este grupo de médicos ve con escepticismo la nueva medida del régimen de los Castro. Cuba decidió permitir el regreso de los médicos, desertores y emigrados, una medida que deja atrás la aplicación de sanciones y flexibiliza a más su política migratoria. No aplaudo al gobierno de Cuba por hacer eso, porque realmente todo ciudadano de cualquier país tiene el derecho de regresar a su país cuando lo decida. Sin embargo, ese es un derecho que ellos nos quitan a nosotros. O sea, no los aplaudo porque ahora lo están haciendo. Lo están haciendo porque están viendo que es mucho, el profesional que se le está yendo. No nos están dando nada que no nos hayan quitado primeramente. Aunque mantienen su firmeza por la decisión que tomaron, la familia ha sido el principal motor por la que decidieron buscar una vida mejor, aunque el sacrificio es muy grande. Más cuando le son denegadas la visa. Es el caso de Catiusca Muñiz, farmacéutica cubana. Es algo muy difícil, muy doloroso. Mis padres no saben nada de que fui denegada, porque no tengo valor de decirlo. Imagínate, es un dolor para ellos, va a ser un golpe también. Es algo muy, muy difícil lo que estamos pasando acá. Una nueva preocupación se le suma a estos isleños. Aseguran que Migración Colombia ha colocado un límite mensual de entrega de salvoconductos a los cubanos que les sean aprobadas las visas. Pase que les permite salir de Colombia cuando ya tienen el permiso de Estados Unidos. En los últimos 15 días, al menos 150 visas han sido aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos a médicos que han desertado de la misión en Venezuela. Pero son cientos de isleños que aún están a la espera del pase hacia los Estados Unidos. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.